Cuatro millones de Córdobas ha invertido en la construcción de dos nuevas calles que benefician a pobladores del barrio Manuel Fernández del Distrito 7 de Managua, dentro del programa Calles para el Pueblo 2023 que ejecuta la Alcaldía de Managua. Estamos dando continuidad a uno de los proyectos más emblemáticos, uno de los proyectos más sensibles y sentidos para la población como es el programa de Calles para el Pueblo. Aquí en el barrio Manuel Fernández tenemos la dicha, la oportunidad de estar entregándole a la familia dos cuadras más como parte de este programa Insigne. Sin embargo, para nosotros es de mucho significado ya que prácticamente tenemos el 99% de las calles totalmente asfaltadas, totalmente tratadas. Ya las familias van a poder disfrutar, ya las familias van a poder caminar, transitar de manera segura, de manera que también esto viene a darle un valor muy significativo a sus propiedades, a su patrimonio. Asimismo, se han venido desarrollando obras importantísimas de infraestructura, de drenaje, obras que son de protección también para los temas en periodos de invierno. Hemos desarrollado y ejecutado siete viviendas solidarias que también para ese mismo número de familias que le ha cambiado la vida y que ya hoy cuentan con mejores condiciones. Pero también reconocer el esfuerzo y siempre ese trabajo arduo que el distrito, los distritos de la alcaldía, junto con todos los líderes comunales, junto con toda la juventud, se ponen al frente de toda esta obra. Durante ya tenemos nosotros prácticamente 10, 12 años de estar desarrollando obras que tienen inversiones mayores de los 13 millones de Córdoba aquí puntualmente en el barrio. Y asimismo vamos a seguir también trabajando, continuando con esa ejecución de nuestro plan de inversión en el Distrito 7. En este año tenemos la programación de ejecutar 19 proyectos para una inversión de 40 millones de Córdoba. Diferentes proyectos que están dirigidos en diferentes barrios, ya sea en infraestructura vial, ya sea en drenaje, ya sea en saneamiento, barrios como Vía Libertad, como Vía Venezuela, Vista Solotlán, barrios que son muy, muy populares, barrios que son muy populosos. Imagínense, solo aquí en el Manuel Fernández tenemos nosotros más de 4.000 habitantes, 748 familias que están siendo atendidas. Con este proyecto ya son más de 400 cuadras de las 1.027 que planean realizar en este 2023. Para Noticias 12, Gloria Campos.